Déjenme bajarle aquí un poquito a esta cosa Y bueno, somos La Mesa Cruda Estamos aquí haciendo un pequeño especial Simplemente es algo improvisado Y pues bueno, queremos probar El Halo Infinite por primera vez Y ver qué tal, cómo funciona Y pues que ustedes vean nuestra Nuestra reacción, ok? Yo soy Rodo Vera, nombre de La Mesa Cruda Y pues vayamos a darle, miren Está entonces el Halo Infinite El Season 1 En el Game Pass que tiene Xbox Y se puede jugar de forma gratuita Es Free to Play, obviamente teniendo el Game Pass Y ahorita pues yo lo compré El Game Pass, yo no lo tenía Y me costó 10 pesos 3 meses Es una buena promoción, aprovechenla Y pues vamos a probar entonces El Halo Infinite, tiene mucho hype He estado leyendo algunas reseñas He estado leyendo algunas reseñas Que nos mencionan que Es un muy buen Halo Al parecer, por lo menos en el multiplayer Este, que está abierto ahora Y, a ver, le estoy dando a jugar Está abriendo, ok Y este, y al parecer es uno de los mejores Multiplayer del Halo Infinite Vamos a darle a permitir acceso al Firewall Y si no es que el mejor Algunos dicen que es el mejor Pero no sé, es muy pronto para poder decirlo La campaña todavía no se estrena Y pues bueno, me voy a killar para ver el inicio 343 Industries Cool Ok Está cargando Bueno, pues muchos saludos a todos Que nos estén viendo Que estén por allí conectados Y estamos Los que están unidos Estamos probando la campaña de Perdón, el multiplayer De Halo Infinite Es como la versión beta No sé si ya es la definitiva Y estamos en la temporada 1 Y pues todo el mundo lo puede jugar Yo no sabía que lo podíamos jugar ya El multiplayer Este, la campaña va a salir hasta el 8 de diciembre Me parece Ya está para prepago y todo Pero bueno, vamos a jugar en multiplayer El Halo siempre se ha caracterizado Por ser uno de los mejores Multiplayers, ¿no? De hecho evolucionó mucho Los videojuegos Por los videojuegos en multiplayer online Precisamente por Halo Fue de los primeros videojuegos Que se hicieron virales Para jugar en multiplayer No sé, desde el Halo Desde el Halo Combat Evolved El primer Halo Que salió De hecho para PC Y después para Xbox Pues bueno Cuántas partidas En LAN, ¿no? En local Nos echábamos por allí Conectábamos de alguna forma Conseguíamos algún Hub Algún Switch Conectábamos varias compas Y nos poníamos a jugar Algunas partidas, ¿no? Con los compas Y después bueno Ya con la llegada Del Xbox Live Pues se pudo jugar Y con incremento De ancho de banda De los ISP De los proveedores De servicios de internet Se pudo jugar Y pues sigue cargando El Halo Infinite Se está cargando Está este Tardando un poco Tal vez porque es la primera vez Es la primera vez Que lo pongo No sé qué esperar Les digo He visto algunos gameplays Por allí en YouTube En algunos canales Pero no sé qué esperar A ver Vamos a ver Qué nos están diciendo Por acá Saludos amigos Saludos amigos Que nos están viendo Por allí Y sigue cargando El Halo Infinite No sé No sé si ya Se crasheó Se quedó por allí A ver Esperemos que Que esté bien No Permítanme Darle aquí Para ver Que todo esté correcto Ok Seguimos Seguimos aquí en vivo Ahí está Ya Claro Escuchen No No Bueno, ya Qué bonito Claro, súper clásica Tonadita, música, soundtrack Del Halo Y este Ok, empezó bien Ah, sentí emoción de escuchar eso Hace mucho que no jugaba Yo jugué el Halo Guardians, el 5 Toda la campaña Pero él no pegó el Multiplayer, igual lo dejé de jugar un tiempo Pues vamos a darle a comenzar Ok, se ve bien Ahorita yo tengo las gráficas Un poquito bajas Para poder hacer este en vivo Ok, idioma visual Predeterminado Ok Bueno, ahorita lo voy a dejar Todo predeterminado Tal vez voy a cambiar el video Ok Adaptador de pantalla Ok Si, mi tarjeta gráfica no es tan buena Ok 30, 60 Ok Vamos a dejarlo así A ver qué pasa Ok Brillo Ok Ok Listo Pues multijugador Multijugador es lo que está abierto Recompensa definitiva semanal Ok 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 Es un sistema de recompensas Parecido Supongo que es parecido Y por temporadas Es parecido a Warzone A Fortnite ¿No? A Gears of War También Supongo que es mucho más parecido a Gears Taller de armas Ok Esto es War Tipo Warzone Donde puedes mejorar tu arma Te pongo Con puntos Eh Aquí abajo Ok Nivel de salto Ok Esa es la arma básica El arma básica Puedes modificarla Ok Bueno Ok Se ve bien Se ve bien la interfaz Se ve suave Se ve cómoda Se ve este Amable Con nosotros Y A temporada 1 Y aquí tenemos Una La parte donde tenemos A nuestras opciones De De multiplayer Donde podemos invitar Tal vez algún equipo No sé Amigos Cristian Tomoye Miren Por ahí Project Reciente No hay Recientes porque no he jugado nada Y este Ok Supongo que este es el ranking Que tengo ahorita Nivel 1 Bueno Vamos a jugarlo Pues ya Para no entrar más En detalle Voy a darle una partida Rápida No sé Qué estoy Haciendo Jugar Lista de juegos Ok Arena Una bandera One flag CTF On launch site Ay No sé qué hice Capture the flag Vamos a jugar Un capture the flag Ok Ok Porque no puedo darle Jugar Qué hice Qué hice Ok Partida rápida A ver si le doy jugar Qué pasa Partida rápida Supongo que me va a elegir De forma aleatoria El tipo de juego No sé Veamos Ok Está cargando Ok Cargando modo Ok Cargando mapa Está No sé Tal vez soy yo Tal vez es mi conexión Tal vez es mi gameplay Es mi computadora Que se tarda un poquito más De lo normal No sé Supondría que cargaría Mucho más rápido Tal vez en las nuevas Consolas Sí En la Xbox Series X O la Series S Cargaría mucho más rápido Supongo Ok Bueno Pues estamos aquí De nueva cuenta Nuestro Pequeño streaming Rápido De Halo Infinite Probando la beta Por primera vez La multijugadora Multiplayer Por primera vez Estoy en la compu Supongo que es Crossplay Cross plataforma Donde estaré yo Jugando con también Gente de De la consola Y gente de PC Tipo Gears of War O Warzone Fortnite Supongo que es así Ahora Halo Claro Siempre se ha caracterizado Por ser un Tipo de juego Mucho más frenético ¿No? Por ejemplo Warzone o Fortnite O el Gears Son un poco más de cubrir Tal vez Fortnite Un poquito más abierto Pero son Y aparte Esos son Battle Royales Pero normalmente Si Halo Se ha caracterizado Por ser un juego De Ir a matar Ir con todo Aventarse Brincar Algunas de las nuevas Cosas que tiene El Halo Infinite En el Multiplayer O el modo de juego Es que tiene ahora Un como especie De látigo Donde puedes Tipo Indiana Jones Puedes balancearte ¿No? Por las paredes Creo que eso está Súper chido Y lo demás No sé Qué más Qué más nuevo A ver Veamos Ya empezó Captura la bandera Yo soy Estoy con este compa Estoy con Ming Ring Rhino Yo soy Rotohead Mi armadura básica Murder Man Supongo que Murder Man También es Nivel 1 Su primer juego Ok Cobra Ok Ok ¿Qué hay que hacer? Ok Espero que Ok Esta es la bandera Que hay que defender Ah Se siente bien raro Ah ¿Qué hice? Ok Disparo La primera vez que juego Hace mucho que no jugaba Halo Ok Che Cambio de arma No 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 ¿Cómo curro? ¿Cómo recargo? Híjole Me están matando Me están matando Estoy bien lento Muere Ah No Qué mal Estoy malísimo Y sí Estoy viendo Que está un poco Está un poco Lagueado Híjole Tengo que arreglar Esa Esa parte Me siento lentísimo Bandera enemiga En posesión De los aliados Ok Se han llevado Nuestra bandera Exportador enemigo Se ha mostrado Ah Me machacó Por atrás Pero maté a uno Claro Disparo al transporte Sí Se ve un poco Se ve un poco Lento Este Bueno Es la primera vez También nosotros La mesa cruda Que estamos probando Algo así La tenemos de Modificarlo Me siento tan lento Mira Ah ¿Quién me mató? Por atrás Sí Bueno Sí Está bueno Está divertido Yo me siento Muy lento Tal vez Porque Tengo que cambiar Tengo que cambiar Los settings Se fue Tomé el equipamiento Camuflaje activo En camino Ok Vi Ok Es muy fácil Identificar al enemigo Eso es bueno Mira Otra vez ¿Cómo hago para balancearme? Quiero probar eso Ok ¿Cómo vamos? Ok Llevo dos abatidos Yo llevo en segundo lugar Ok Muerto Muerto ¿Tiene alguien aquí? Ok Creo que estamos defendiendo bien Ok Este compa es nuestro Híjole ¿Para qué le aventé la granada? Que ven Portador de bandera enemigo Identificado Ok Bandera enemiga de vuelta Nuestras fuerzas Han incautado La bandera enemiga Bandera de vuelta Ah Machacado Ah Maldita sea Soy malísimo Pero bueno Es la primera vez Igual voy en segundo lugar Cuatro batidos Creo que mis compas También no son tan buenos Ok Está divertido El Siento muy lento Al momento No sé si estoy cambiando Control Híjole No sé cómo cambiar Aceleración de la vista Sensibilidad de la vista A lo mejor acelerando esto Nivel de acercamiento No sé Bueno Ok Esperemos que mejore No Sigue un poco Un poco mejor Parece Ok Vamos a matar Aquí Muere 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 Murió Supongo que viene Ok Ahí vamos Ok Se murió Muere Muere Claro Combo Granada Disparo a la cabeza Como en los viejos tiempos Ok Ahora No puedo Como los marco Mira Este compa ya está muerto Ahí Híjole No Ya ¿Dónde está? Ah Manquísimos los dos Chin Ok Híjole Sí se ve muy lento Bueno Yo creo que ya va a terminar esto Solo quería mostrarles Y que vieran mi experiencia Jugando Halo Infinite Bastante divertido La verdad Las gráficas son buenas No tan buenas como un Warzone Por ejemplo Yo creo que no tiene esa calidad Tal vez también Obviamente yo tengo abajo la resolución De mis texturas Pero Yo Warzone lo veo mucho más bonito Igual en esta misma computadora Pero Pero la forma El modo de juego Estaba divertidísimo O sea Es acción 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 Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo O sea Este mapa está perfecto Para cuatro Cuatro personas Por ejemplo Muere Muere Ok Le gané Y este compa Ok Tengo la bandera De vuelta a la base No Morí Ok Bueno Cuánto nos falta Cobra Águila Dos Tres capturas Para ganar Ok Ya va a terminar Bandera enemiga De vuelta Ok ¿A dónde vas? Y lo está cubriendo Su amigo De atrás Y lo vi Escudos enemigos Desactivados Ok Ya estamos a punto De perder Derrotados Ok Ok Bueno Ni modo Ganaron Muy bien Águila Ok Bueno amigos Este Ya Nada más quería yo Mostrarles eso Este gameplay Un poquito Cortado Por las escenas Pero Fue nuestra primera Experiencia En el Halo Infinite Y pues no sé Yo me quedo con un gran sabor de boca Un De hecho Mucho por la nostalgia Yo siempre fui fan Desde el Halo Desde que salió el Halo 1 Halo 1 Halo Combat Evolved Y este Ya tiene más Que 20 años Supongo Más o menos 20 21 años Entonces Este es Mucha nostalgia Lo que estamos viviendo aquí Pero se ve El juego El gameplay Muy bueno Se ve divertido Se ve ágil Se ve rápido Y todo el tiempo Estás No sé Matando personas En Gears No es así En Gears Es esconderse Sí Matar Un poquito más Estrategia Tal vez En el Warzone Lo mismo Hay mucha más Estrategia Allí en Warzone Mueres Como es Battle Royale Y es muy difícil Volver a salir O pierdes tus cosas Aquí no Aquí regresas Con todas tus armas Y me falta Explorar muchas más cosas Pero bueno Esto fue todo por hoy Chicas Chicos Gracias por vernos Este Y estaremos haciendo Este tipo de De enlaces Así Rápidos Algunos pequeños clips Para todos ustedes Y pues Cosas que nos Que nos divierten Ok Este Que estén muy bien Cuídense mucho Nos vemos el próximo jueves En la mesa cruda La más cruda Como siempre Entonces Vámonos Con el intro Vámonos con este intro Bye Vámonos con este ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!